Embaixador Estados Unidos de América Kevin Blackstone, ha hecho la Hira que fue en el surmán lo que estructura Partido Frente Mudanza, el Gidio de ellos y la Vila Verde esta semana. Y Jesús Mutu, embaixador de América, cual es con Aba, Mudanza Política Partido Unión y Jaira Lara. No ronamos preocupación con el líder Partido Unión. En el pasado, hemos ofrecido consultantes o advisors para reunir con todos los... A mí, por ejemplo, a prueba del sistema, a mí ofrece especialización de la Hira que ayuda a los partidos votos a desarrollar la Hira, organizar, organizar, a la Hira de los representantes. Pero a mí me ayuda técnicamente a la Hira, en el pasado. Me contacto de nuevo, en caso de que los Estados Unidos puedan ofrecer más asistencia para la elección de la elección presidencial de la Hira. El presidente interino Partido Frente Mudanza, Gidio de ellos, considera visita a embaixador americano importante a tu insabe electrónico a Hanoin. Nos atuamos programa Partido Frente Mudanza, Bania. El pasado, presente y todo el futuro. El pasado, el bet y la visión, Frente de mudanza, ¿no? Lucas Motocó, Fredelín, ¿y amén? Se paraan en 2007. ¿No me ha hablado de Frente de Mudanza? También, a mi filosofía Frente de Mudanza, a mi la ha hablado de inovação política, ¿fom? Y a visión, ¿no? Y te cuide sufrir, ¿no? Para siempre, sustentablemente. Y la misión a tu libertad por el pueblo. ¿Y de qué agarraba trae, ¿no? ¿Y ha? Los libertad de ejido de Susca, ¿no? Bueno, José canto, ¿no? Me ha hablado del pueblo, ¿no? No me ha hablado de Frente de Mudanza, ¿no? Y mi filosofía, ¿no? No me ha hablado de Nicolau Xavier, ¿no? ¿Quién es un honor, por favor? No, 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 no. En el plan de forma, ¿no? Tuir plan, do Kevin Blackston se visitamos, partido político Siraceluk, ¿no? Se da oggetan visita. Antes, né, embajador América, Kevin Blackston, Visita una partida UDT y apalapasudili.